Hola, buenos días. Desde Fisilution Las Tablas os presentamos nuestro nuevo ecógrafo Mindray de C70 para hacer ecografías musculotil musculoesqueléticas con Doppler de alta definición y elastografía. Daniel Hernán, director del área de fisioterapia coguiada de Fisilution, realizará el diagnóstico haciendo una ecografía en una rotura de dos meses de evolución con recibidas en un gemelo. En la primera captura podremos observar el gemelo derecho sano con un corte longitudinal y la comparación con el gemelo izquierdo, una cicatriz y algo de edema de unos 2,88 centímetros en el gemelo interno, justo en la unión miotendinosa del sóleo. Seguimos con un corte transversal del mismo en el que valoramos una cicatriz de 0,77 por 0,3 centímetros. La captura del vídeo nos refleja, gracias al Doppler de alta frecuencia, un angiogénesis que perjudica seriamente la recuperación de la lesión en un corte tambresal y posteriormente en un corte longitudinal. Estudio básico para un correcto diagnóstico y tratamiento del mismo. Un saludo.